Lo que un emperador romano nos diría en pleno 2020. Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el sabio o el filósofo, fue emperador del imperio romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Pero lo que quiero compartirte hoy de él son algunos de los versos que escribió en su gran obra, vigente muchos años después, conocida como Meditaciones. Él escribió esta obra como una referencia para su forma de conducirse, de cómo planear y cómo decidir. Te va a impresionar cómo estos breves versos que escogí pueden aplicar perfectamente a la realidad de hoy, actual y personalmente, con gran sentido común a los negocios y a cómo tomar decisiones personales. Aquí pues mi selección, pero si te interesa profundizar, definitivamente lee la obra completa. Esto es solo un muy humilde extracto. Los agrupé por los temas que me llamaron la atención con un mismo sentido y propósito y solo hago una breve explicación o comentario personal ante cada una de las reflexiones que voy a compartirte. He escogido solo cinco ideas por cada grupo, pero definitivamente hay muchas más y las recomiendo todas. El primer grupo lo denomino sobre cómo vivir bien. 1. Aquello que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para las abejas. Esto quiere decir que si algo no es bueno para la sociedad, para nosotros tampoco lo será. 2. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. En pocas palabras podemos ser felices o infelices, eso depende solo de nosotros mismos y de nuestra propia actitud. 3. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar, amar. 4. Siento que él quiso decir que somos muy afortunados por disfrutar la vida que tenemos. Debemos saber dar gracias entonces por ella. 4. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. 5. Aquí yo creo que la idea es que debemos vivir nuestra vida al máximo y poniendo todo nuestro empeño en aquello que realicemos. 5. Tranquilo a la vez que resuelto. 6. Alegre a la par que consistente. Es el hombre que en todo sigue la razón. 7. O sea, nuestra mente puede ser nuestra gran aliada o nuestra gran detractora. Debemos de saber cómo usarla entonces correctamente. 7. El segundo grupo lo denomino la estrategia o astucia. 1. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. 8. Es muy fuerte lo que yo interpreto. Esto es que siempre debemos ser fieles a nuestra forma de ser y así podemos lograr todo lo que nos propongamos. 9. Hablamos pues de consistencia. 2. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esto es que si nos enfocamos en esta reflexión, ahorraremos mucho desgaste pues la verdad absoluta es muy difícil de encontrar. Siempre pueden existir matices de lo que no sabemos nada y por ello no debemos de basarnos en lo que digan los demás, sino buscar nuestras propias fuentes de pensamiento para ello. 3. Observa constantemente todas aquellas cosas que toman lugar por el cambio. 4. Y acostúmbrate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del universo, como cambiar las cosas existentes y crear nuevas cosas semejantes. Fíjate que en esta reflexión en esencia, con el pasar del tiempo todo nuestro alrededor cambia y nosotros debemos cambiar también. Sabernos adaptar pues al momento. Es entonces el cambio la única constante y los que mejor saben adecuarse al cambio son los que mejores resultados tendrán. 4. No permitas que tu mente se enajene de las cosas que tienes, sino de las que careces. Mi opinión de esta reflexión es que para poder avanzar en la vida debemos tener objetivos claros. Estos deben guiar nuestras acciones. Sin objetivos solo divagaremos siempre sin resultados concretos. 5. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. ¿Tú qué dices? ¿Así o más claro? 6. Y el último grupo que quiero compartir contigo es de superación personal. 1. Si alguien es capaz de mostrarme que lo que pienso o hago es incorrecto, cambiaré con gusto, puesto que busco la verdad y nunca nadie ha sido herido por la verdad. 2. La persona que se estanca en la ignorancia es la que sale herida. Y bueno, ¿qué te digo? Efectivamente valorar las opiniones de los demás puede ayudarnos mucho en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido cuando alguien es honesto en su opinión de nosotros y nos la dice como tal? Definitivamente muy buen punto, ¿no crees? 2. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Y wow, en este sentido existe el famoso dicho que comenta que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. O en pocas palabras, todos tenemos algún defecto. 3. No sueñes con las cosas que no tienes. Más bien reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. Luego, recuerda agradecido como estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. Esto implica algo muy claro. Saber valorar todo aquello que tenemos puede ayudarnos a ser mucho más felices y dejar de compararnos con las inalcanzables cosas de lo que no es necesario para nosotros. 4. La perfección del carácter es esto. Vivir cada día como si fuese el último. 5. Sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. Fíjate que si aplicamos esto al pie de la letra cada día, la actitud será muy diferente. Yo lo empecé a practicar hace poco y ayuda mucho, te lo recomiendo en verdad. Y por último, 5. 5. Las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. Dejé este como el último punto porque lo considero especialmente importante hoy y ahora. Somos capaces de afrontar todo aquello con lo que la vida nos golpea. Somos fuertes y podemos llevar a cabo todo lo que nos propongamos, sea en lo personal, en nuestro negocio, en nuestra actividad esencial. Ese es, en mi opinión, el espíritu que me inculcaron siempre en mi educación en casa y mis maestros en la escuela. Contamos con herramientas, con conocimientos y el apoyo de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo y de nuestro ecosistema de negocios compuesto por nuestros clientes y proveedores. Por ello, siento que con esto en mente y a manera de conclusión, podemos hacerlo todo, resolverlo todo y cambiarlo todo. Sentí pues que compartir contigo esto hoy, ante lo que estamos viviendo, puede tener un buen impacto a manera de reflexión, pues afecta a los negocios lo mismo que a nuestras personas. Espero lo hayas disfrutado y te sirva como a mí me ha ayudado. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Voz y contenido Moisés Polichuk ¡Gracias! ¡Gracias!